Hola, buenas noches. Aquí estamos nuevamente en lo pasado pensado. Este espacio para hablar de nuestra memoria, tranquilo, sin apuro, como decimos siempre. Muchas gracias por los mails, por los saludos, por los pedidos de programa, de repeticiones. Bueno, todo lo vamos procesando, lo vamos teniendo en cuenta. Así que muchísimas gracias a todos por seguirnos, por estar ahí. Esta noche vamos a hablar de las personas realmente que hicieron más por la memoria y por la conciencia política de la Argentina de los últimos años, seguramente, de la edad contemporánea de la Argentina, por lo menos de los últimos 50 años, que es Rodolfo Walsh, un militante, un periodista, un escritor notable, un hombre que hizo la diferencia en un género que se anticipó, inclusive, a la explosión del género de periodismo e investigación, bastante antes que a sangre fría de capote comienza Rodolfo Walsh con su operación masacre, un libro notable. Debemos hablar esta noche en lo pasado pensado. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué? ¡No lo dicen! Mi vocación se despertó tempranamente. A los ocho años decidí ser aviador. Por una de esas confusiones, el que la cumplió fue mi hermano. Supongo que a partir de ahí me quedé sin vocación y tuve muchos oficios. El más espectacular, limpiador de ventanas. El más humillante, lavacopas. El más burgués, comerciante de antigüedades. El más secreto, criptógrafo en Cuba. ¿Cómo lo conociste a Ardolfo? ¿Cómo lo conociste? Sí. Bueno, fue en el año 67. Yo hacía un año que había llegado a Buenos Aires, era de Junín. En Junín había estudiado el profesorado de literatura. Trabajaba en una fábrica de productos químicos y en el laboratorio. Y como, bueno, la gente, los dueños de esa fábrica querían que yo siguiera estudiando. Creían que, bueno, podía estudiar, hacer el doctorado en química. Entonces, gracias a eso me consiguieron trasladarme acá a Buenos Aires a trabajar en un laboratorio que tenían acá. Y así llegué aquí. Vivía en una pensión. Ganaba muy poco. Vida bohemia. Vivía en la Facultad de Ciencias Exactas. Y todos los meses, cuando cobraba el sueldo, alternaba. Un mes me compraba un libro. Y al mes siguiente me iba a comer a un restaurante con mantelito. Claro. Bueno, un mes voy a, me tocaba comprar el libro. Claro. Y voy a una librería y como yo era muy lectora, y me interesaba conocer a los que creía o había leído en las revistas de la época, ¿no? Que eran como los nuevos escritores argentinos de esa década del 60, ¿no? Entonces, compré un libro de cuentos, un kilo de oro de Rodolfo Walsh. Y me voy a un café, a ojearlo, al Café La Paz, y ahí me encuentro con un amigo, nos ponemos, le muestro lo que había comprado, y él se da vuelta y me dice, mirá, ahí atrás está Walsh. Mirá vos. Y me señala un hombre que estaba de espalda, vi el cuarto de perfil, con una incipiente pelada, ¿no? Como tonsura de monje. Y él me dice, este amigo, dame el libro que yo le voy a decir que te lo firme. Yo era terriblemente tímida, como buena provinciana, digamos. Y veo que se aleja, se acerca a Rodolfo, le dice algo, y él se da vuelta y me mira. Nos miramos. Bueno, ese fue el comienzo. Fue una larga mirada que duró todos esos largos diez años. Bueno, ese mes fue ese encuentro, y nada, un saludo, una mirada y demás, ¿no? Este, él me, al mes siguiente, me tocaba ir, en mi programación de costos y beneficios, al mantelito. Entonces me voy a comer al Pichín, el restaurante que estaba ahí en Montevideo, Sarmiento. Entro, miro, así, y veo que una mano se levanta y me llama. Claro. Y era Rodolfo. Y me invita a comer con él. Y esa fue la primera vez que conversamos. Claro. Y Rodolfo era un hombre tan austero en su autoestima que él casi nunca hablaba de sí mismo. Cuando conocía a alguien, algo que le interesaba era conocer al otro y escucharlo. Él decía, escribir es escuchar. Y cuando yo le dije que era de Junín, noté que había un movimiento como de un poco más de atención. Porque su madre había nacido en Junín. Su familia materna era de Junín. Ah, mirá. Y además, en ese momento, era pasado a las mediados del 67, él estaba trabajando en un cuento sobre su tío Willy. El tío Willy, el tío Willy que murió en la guerra. El tío Willy fue un joven que había nacido en la última década del siglo XIX en Junín y que tocaba el violín, que parece que era, bueno, muy encantador, digamos. Y este muchacho, cuando empieza la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial, en realidad la Gran Guerra, porque para los contemporáneos fue la Gran Guerra, ¿no? No, supongo que no prevían que iba a haber una Segunda, por eso era la Gran Guerra. La última, probablemente. Y entonces él, pese a ser irlandés, que por supuesto tenían siempre esa tensión con los ingleses, él se enrola con los aliados y parte de ese pueblo que era Junín, digamos, imagínate. A comienzos del siglo XX, bueno, durante la época, después del XIV, y emprenden un largo viaje en barco y, bueno, se alista con las tropas ingleses. Y muere en Salónica, cuando ya había terminado la guerra. Y tenía 27 años, casi la misma edad que tenía Vicky, la hija de Rodolfo, cuando la habitan. Claro, exactamente. Así que en estas primeras charlas, digamos, surgieron... ¿Usted contó toda esa historia? Sí, ahí sí yo me encontré la manera de empezar a preguntar yo, porque también quería saber de qué se trataba. Ahí estás vos en la escucha primero, ¿no? Sí. En esa primera, había cambiado los roles, él escuchaba siempre. Sí, había cambiado, sí. Y ahí hubo una forma. Muy arteramente, quiso que fuera a su casa para leer. A tal punto que el último cuento que estaba, la página estaba todavía en la máquina, que era Un oscuro día de justicia. Era un hombre muy concentrado, con un lector compulsivo. Tenía que... Es decir, no era activo físicamente, pero toda su actividad estaba en su cabeza, ¿no? Porque pensaba, reflexionaba, leía y reflexionaba escribiendo. Es decir, él necesitaba... Escribir era una necesidad vital. Incluso a veces si se enojaba con algo o algo lo molestaba o se había irritado con algo, llegaban, por ejemplo, a casa a la noche y él se sentaba en la máquina, esa... Y a la mañana siguiente tomaba un café, vendía un cigarrillo, éramos muy fumadores y volví a leer lo que había escrito. ¿Te lo leías? Y una vez, sí, y una vez, me dijo, siempre después de un exabrupto, si uno escribe un exabrupto a la noche, hay que volver a leerlo a la mañana siguiente. Totalmente. ¿Y cuándo comienza la militancia? ¿Ustedes dos? ¿Uno u otro? ¿O empiezan juntos? No, juntos fue, sí, sí. Y fue al poco tiempo, a comienzos... Es decir, sí, a fines de febrero del 68. A fines del 67, en noviembre, Rodolfo recibe a través de nuestro amigo Paco Urondo, es decir, Paco le adelanta a Rodolfo la invitación para volver a Cuba, para volver a La Habana como jurado del concurso Casa de las Américas y también para participar en el Congreso de los Intelectuales que se realizaba en La Habana en enero del 68. Este Congreso de los Intelectuales fue algo muy importante para Rodolfo también y creo que para muchos de los amigos y compañeros que participaron de él porque se dio a tres meses de la muerte del Che. Es decir, el impacto de la muerte del Che, la derrota del Che en Bolivia, fue un golpe muy grande. Un golpe, además, a que en Rodolfo lo sintió mucho desde su rol como intelectual en ese momento. Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros por un mundo que está huyendo por un cambio, que ha pasado lo que ha pasado y dónde estamos parados? Rodolfo de Cus venía del nacionalismo, de un nacionalismo bastante duro de derechas y fue evolucionando en la política hacia ideas más de izquierda hasta ser un lector bastante profundo del marxismo y quiso ver de cerca el proceso que se estaba dando en Cuba, la Revolución Cubana. Ahí se trasladó y junto con otros argentinos notables como Pajarito García Lupo, Rogelio García Lupo y Jorge Mazzetti participó en la creación de esta notable aventura periodística que fue Prensa Latina, una agencia de noticias destinada a enfrentar el monopolio informativo que imponía sobre América Latina al imperialismo norteamericano. Una interesantísima aventura en la que Rodolfo tuvo mucho que ver y que además en la agencia Prensa Latina, en su lectura minuciosa de los cables que llegaban de las agencias internacionales, fue minuciosamente descubriendo la idea de la invasión a Cuba, de Bahía de Cochinos, y pudo avisar al gobierno revolucionario de lo que se estaba tramando. Y ahí comienza otra faceta muy interesante en la vida de Rodolfo Walsh, la inteligencia, los trabajos de inteligencia, la decodificación de claves, algo que lo va a apasionar durante toda su vida. Cuando se abre la agencia en junio de 1959, yo me incorporo acá, en Buenos Aires. A la agencia de Buenos Aires. A la agencia de Buenos Aires. Que la dirige Luis González O'Donnell, que era un periodista socialista que venía del diario La Prensa. Y yo me incorporo para los servicios especiales, es decir, para escribir notas de redacción, notas firmadas, notas largas. Y casi enseguida, es decir, Rodolfo se fue para allá en julio, y casi enseguida me piden que me vaya para ahora. De ahí sale la famosa investigación de Walsh sobre los mensajes... Claro, para Bahía de Cochinos, ¿no? ...criptográficos. Eso era Tropical Radio. Tropical Radio. Por ahí se mandaban los mensajes para la invasión, digamos. Por ahí se hacía la información para invadir Cuba, que le permite a Rodolfo descifrarlo, porque tenía esta especialidad. Había una batería de 7 u 8 teletipos que las 24 horas del día estaban recibiendo cada una en la frecuencia correspondiente. Cada máquina tenía al lado un papelero a donde caía todo el papel que se grababa. De ahí robábamos información. La podíamos después acomodar. Claro. Sobre todo en los lugares donde había información caliente y donde no teníamos corresponsal. Claro. Y de pronto en uno de esos canastos empieza a acumularse un material indescifrable, porque eran bloques de letras iguales o de números. Y esto le picó la curiosidad y empezó a seguirlo. Lo siguió durante semanas. Claro. Y ahí descifró los códigos. Hasta que pudo descifrar el código a partir de algunas... En algunos lugares había palabras... Yo no me acuerdo bien, pero creo que la cosa empezó cuando algunos de los mensajes salían como firmados por Embajada de Guatemala. Creo que ahí entonces... Llamó la atención. Decidió que esto había que profundizarlo. No, 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 no.